Vamos a hacer taquitos sudados hoy. Tacos de canasta. ¿Saben qué son taquitos sudados? Mucha gente les dice tacos enrollados, tacos de canasta, tacos de canasta. Como la Leiri, tacos de canasta del DF. Eso vamos a hacer hoy. Voy a empezar rápido porque ya está, y esto se lleva un buen rato. Por más que intenté empezar temprano, no pude porque Hannah anda bien necia con los dientitos. Hola Stephanie, hola Virginia. Y acabo los que se pierdan. Ya saben que lo voy a subir a Facebook junto con la receta. Acabo de subir a Facebook, perdón a YouTube junto con la receta. Acabo de subir a YouTube el video de la hola hola de una salsa que acabo de hacer, de la salsa morita. Hice salsa para acompañar los taquitos que vamos a hacer. Hola, I was waiting for you. Hola, Melanie, thank you. Vamos a poner dos tomates rojos, tres dientes de ajo. Esto va a ser para el chicharrón. Primero vamos a guisar el chicharrón para que se vaya enfriando un poquito de poder. Ay, como sufrí con la antojada de sushi en las confesiones. Girl. Tuvieron buenas las confesiones, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué sufriste, amiga? No venden donde estuvo. Se te antojó en el momento, ¿verdad? Le vamos a poner poquito comino. Buenas desde España. Hola, Ibe. Uy, no tanto, no tanto, no tanto. Porque el comino es bien fuerte. Poquitito comino. Una pizca. Ahí voy, mi amor. Está bien, tu papi te va a cargar. Hola, hola. ¿Qué traía la charola de sushi? Trae diferentes, amiga. Trae diferentes rollos. Este. No metes los nombres así. Yo siempre nada más compro la charola y ahí no trae nombres. Los nombres ellos los ponen. Sí los ponen. La baby está aquí en su... En su columpio, pero no tiene nada. She's just... Todo el día andado así por los dientes. Pimienta. Y poquitita agua nada más para que se muela. No, pero... Sal no le vamos a poner porque el chicharrón ya tiene sal. Saludo. ¿Dónde anda? No sé dónde ande don Álvaro. Yo no tengo ningún Álvaro. A don Lázaro, ¿quieres decir, amiga? Le eché mucha agua. Déjenme la saco. Déjenme la saco sin que se le caiga el comino y eso. Aquí está en el baño. Nada más que está... Yo no sé qué está haciendo. Ya viene papi, mi amor. Ya viene papi. ¿Qué está haciendo hoy de comer? Vamos a hacer taquitos enchugados. Quiere brazos. Es todo. Lo que pasa es que ando necia por los dientes, amiga. Ay, a ver si no se me asusta. Siempre se asusta con esta... Con esta licuadora. Espérenme. Ay, voy. Mi amor. Hola, soy de Brooklyn. Sorry por el ruido, pero voy a prender la licuadora. Ay, papá. You're okay, you're okay. Adiós. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Ok, mira, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Tengo ya ratito que me conecté. Tengo como unos 10 minutos, yo creo. Miren, que quede bien molido porque acuérdense que tiene la... ¡Ya mero! Dijiste que no te ibas a bañar hasta el rato. No es cierto. ¿Qué culpa tengo yo que la niña ande necia por...? No sé ni qué chingas estás diciendo. Mi marido no trabaja. Sí, claro que sí. El amigo subirá la receta a TikTok. Esta receta no voy a tener chance de hacer TikTok y live al mismo tiempo. La voy a subir a Instagram, Facebook y a YouTube. Hola de Ciudad Juárez, vayan a seguirnos. Así estamos en todas las redes sociales, como la se haría 81. Si no nos encuentras, vete a mi bio en TikTok, te voy a enseñar. ¡Que no vayas a voltear la cámara! ¡Ay, ya hombre! ¡Ni quien te quiera ver las pinches nalgas nejas! La cámara aquí y aquí abajo te va a salir Instagram y YouTube. ¿Quién sabe qué tanto dicen? Y ahí vas y me sigues. ¡Ay, huele bien rico la salsa, morita! ¡Que no vayas a voltear la cámara! ¡Que no vayas a voltear la cámara! Dice que porque el otro día enseñó toda la panza y cuando lo cagó Hanna. ¡Las chichas, las panzas, las estrías! ¿Y qué tiene? ¡La tuya! ¡Está bueno! ¡Los voy a enseñar yo las mías! ¡Nomás estás chingando! ¡Voltea la cámara para verlo! Ya ven, no tiene nada. O sea, no tiene nada. ¡Nomás quiere brazos! ¿Que tiene un sujito nada? Ella se lo rasca. Se lo rasca y se lo rasguña. Entonces iré a YouTube. ¡Sí, amiga, por favor! Este largo... ¡Girl, la salsa está bien rica! ¡Ya la probé! ¡It's so good! Recuerdan que desde que hice el bistec ese, este, el olor del chile morita me encantó. Y dije, me tengo que hacer una salsa. Y como hoy es tacos, pues hoy es cuándo. ¡Qué, mamá! ¡Ya llegó chupapi, muñeño! Apenas voy a empezar a hacer de comer. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Sí! ¡Qué chingados traes tú! ¡Baja de tu pinche pedo! ¡Muévete! ¡Pinches putazos ahorita! ¡Pobrecito! ¡Sí, mamá! ¡Qué carne y compás! ¡Pobrecito! ¡No me voy a comer! ¡No me voy a comer! ¡Miren! El chicharrón prensado lo compré en México. Este me lo traje de México. ¡De contrabando! ¡Sí! No sé si quieren usar carne de puerco o qué. Pero este es chicharrón prensado. No sé qué diferencia tenga el chicharrón prensado a chicharrón normal. Pero sabe con madre. Ya terminé el pollo, amiga. ¡Vamos a comer! ¡Ay! Este, buen provecho, amiga. Que te salga súper rico. Aquí doré los chiles del chile morita. Nada más le voy a sacar el aceite este y ahorita voy a dorar el chicharrón ahí. ¿Qué significa muñeño? No sé, amiga. ¿No han visto el chupapi muñeño? Aquí es un dicho que dicen ahí en TikTok, no sé. Ok. Vamos a sacar... Déjenme pongo guantes. Cuánto agresivo. ¿Qué? Me voy a poner guantes porque no me quiero matar la vida de las manos. Es un tamante cosillo. Déjame quitarlo. Verán ya, amiga. Ay, amiga. Estoy esperándote la vida desde las 4.15. Amiga, sorry. Les dije hace rato que la cerro era salir a las 5. Toda la semana va a salir a las 5. Así es que si hago live, toda la semana van a salir después de las 5. Qué pelato un trabajador te tocó a ti. A veces. Lo llenas tú. Pues por ti fuera que seas que viviera allá. ¿Dónde? Pues en trabajo. No, ese trabajo ni me gusta, ya sabes. Y nomás mirármelo fin de semana, yo creo. Estaría bien. No tiene en turno de 24 horas rotativo. Lo vamos a cortar y lo vamos a picar un poquito. Solo se deshace ahí en la lumbre ya cuando lo calientas. Pero para ayudarle le vamos a picar un poquito. Oye, les cuento la historia de ese chicharrón. ¿Ese chicharrón? Sí. ¿Quieren saber la historia? Hola, ¿qué dijo del chicharrón? Que es chicharrón prensado. Amiga, es chicharrón prensado. Que ya está como procesado, pero lo pactan todo así con la grasita y todo. Bueno. Por eso prensado. Pero sabe. Pues por ese pinche chicharrón nos metieron un susto. ¿Quién? Migración, ¿no te acuerdas? Migración. Este, ya ves que de México para acá no puedes pasar nada de puerco procesado, nada. No puedes pasar nada de carnes. Nada de carnes. Y pues traiéramos ese pinche chicharrón de contrabando. Y nunca nos meten a revisión. ¿Y qué nos meten? Y el pinche día que nos metieron a revisión, traíamos el chicharrón. Y llegando allá a revisión, donde nos mandó la de la caseta. Que nos pregunta, lo primerito que nos preguntó el pinche, el que nos iba a checar, nos dijo. No trae nada de puerco procesado. Sí. Y pues su pinche madre. Y hoy bien cagado, casi temblando. Me dijiste, nos van a dar una pinche multa por andar acusando puerco. Y luego todo lo que traímos, trajimos estos opos. Pues el vato, andábamos de suerte que el vato fue tan huevón que nomás nos preguntó. Dijo, voy a confiar en ustedes, váyanse. Sí, no nos checó. No nos checó ni madre. No, yo dije yo, gracias a Dios. Dije, ¿dónde estarías metido el diablo en estos momentos? Gracias a Dios que le dio huevas. Lo traíamos en la hielera abajo de puros quesos. Sí, lo traíamos en la hielera. Traíamos bastantes quesos y el chicharrón en mero abajo tapado. Voy a hacer la mitad, que al cabo que me sobra, lo puedo guardar y hacer gorditas. Pero este señora, nomás lo congelan. Vamos a 20 años. Así ha andado todo el día, no quiere nada. Acaba de comer, lo acabo de cambiar, todo, no quiere nada. Nomás esta queja y queja. Le daré medicina para los dientes. Ya miraba nuestra foto, ahí en la frontera, los más buscados. Por tráfico de chicharrón prensado. La foto, diréis, con los pedazos de chicharrón en las manos. Baby, trae dolor en sus encillas. Sí, porque no son de grana. Pues medicina de esas ya le he hecho, pero como que no le hace muy bien. Le voy a dar poquita tempra, que es para cetamol. Para bebés. A ver si se le calma a mi hija, pobrecita. Los traficantes de chicharrón al chile. Que sí. Hola Nayeli. Sí, dale poquito de Tylenol, ¿verdad? Le voy a dar poquito. Ahorita lo voy a dar. Tráetela de ella. ¿Talenol? Sí. Y en donde tengo su corta uñas en la cajita esa. Ahí está adentro un botero. Con eso se la doy. Es la tempra, la de México. ¿Para qué haces ese pinche tapete aquí atravesado en el escalón? ¿Qué tiene? Para preguntas que qué tiene. Con tus pinches chancabangas que tiene. Yo iba para allá de inmigrante, pero no le denme ese. ¿Qué, mamá? Compre NEDEN, es bueno. Amiga, yo no vivo en México, no tengo NEDEN. Tengo Baby Ora Gel. Como que no le hace mucho. Ha andado bien ese todo el día. ¿Ya ha visto dos veces? Sí. Yo le... Sí, tengo... Tempra. Ya ha visto dos veces tu video. Ese te dije, gordo. No está bien este hombre, de verdad. No está bien. Ya quiero comerme un pedazo, pero me da asco la... A lo mejor trae coliquitos. No, no creo que traiga colicos. Ya es raro que sufra de eso. Se acaba de inventar un caguezón ahorita. Desde que le cambiamos su leche, ella nunca sufre de eso, mija. ¿Qué haces, mujer de suelo? Póngale tequila. No, ella va a querer peda, amiga. Vamos a hacer taquitos sudados, girl. Taquitos sudados. Dijera enrollados, pero como no los voy a enrollar van a ser sudados. ¡Tacos de canasta! ¿Esta tempra? Sí. ¿Y trajiste el gotero? ¿Y el gotero para qué? Pues para dársela. ¿Cómo se la piensas dar empinada o qué? ¿O es líquido? Sí. Yo pensé que eran pastillas. Sí. Y se va a tomar, Hanna, una pastilla. Mira, Is. Mi abuela nos la molía en el bolcajete. Las pastillas se nos las da en una cuchara. Sí, le duele la encilla. Así de bebé. ¡Cállate, gordo! Me corro. Sí, así. Cosas dices. Bueno, ni para taquitos no teníamos. Nos da puras hierbas. Pobre Hanna con esos gritos de su papá. Ya te encuesta, amiga. Se me hace que no va a caber en este sate. Voy a agarrarlo. Necesitas una cerveza para relajarte. Mira, mira. La neta, sí me hace falta. ¿Y luego? Oye, yo estaba bien hasta que llegaste tú. Qué amargo el día. Para largarme y ya no volver. Ay, pues cálmate. Pona García. Ven para darle a la niña. ¿Quieres traer la cerveza? Ven. Dale esa. Ay, no, amiga. No le quiero dar cebolla ni nada de eso. Ni alcohol ni nada. Le voy a dar poquita medicina ya. No, porque le huele la boca. Ella es bien buena para tomar medicina como quiera. Todo se come, mija. Volteala. A ver, mi amor. Despacito. Está lica. Qué dramático siempre. Hola, la princesa. Don la cerveza anda bien agresivo, ya sé. Se emociona, se emociona. Ahí está. Le falta poquito ahorita. Ahorita se le va a calmar a mí. Exacto. Ahí voy, ahí voy, ahí. Espérate, espérate. La mueves. Lo voy a haber hecho para afuera. Ana. Todo quiere agarrar esta lía. A mí va a agarrar la medicina. No, 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 no. Hola, hola. Buenas tardes. Ya, nomás le di poquita. Amiga, no le gusta nada. A ella no quiere mordeder. A ella no quiere nada. A ella no más quiere mi dedo. El otro día, ¿te acuerdas cuando mamá? ¿Tú crees? ¿Ustedes creen que no he intentado todo eso? No quiere nada. El otro día que nada mal. ¿Te acuerdas que el doctor me dijo que tomara tempras? Empezaste a las 8 de la mañana. Que me chingo una cerveza en la mañana. Mira. Se ofrece a Don Lázaro, ¿por qué? ¿Por qué, amiga? Hazle paletas de heladas con tu leche para sustancia. No, me las voy a chingar yo. Me usen chingo las paletas. Y la leche también. ¿Qué? Que cogerles una paleta de leche. Vaya, te han dicho. Vamos a poner. Vamos a ponerlo a dorar. Ya que suelte la grasita, le vamos a echar el tomate. Por mientras, déjenme descabo los chiles. Chicharon prensa. Hola, familia. Gracias. Es nuestra primera hija. Los tacos sudados son como la bolsilla, amiga. Primero son doraditos. Los pones en una olla con bastante cebolla. La tortilla la llenas de chile de color. Y las pones todas así. Y, este, y después de, los pones en la olla. Ahorita vas a ver cómo los preparo. Y ya después de eso, los pones a sudar tantito. Es chicharrón prensado, amiga. Chicharrón prensado los traje de México. Los traje de contrabando de México. Sí. Como tacos de canasta, como tacos enrollados. Este, todo eso. Es lo mismo. Nada más que nosotros así les decimos. No les digo tacos enrollados porque no los voy a enrollar. Nada más los voy a hacer a la mitad. Entonces son sudados. Thank you, girl, for the gifts. Muchas gracias. Bájate de ahí, Lazaro. Bájate de ahí. Porque no cocina, don Lazaro. Amiga, ayer me hizo carne asada. Oigan, ustedes no me quieren ver en la cocina. Me lo avientas a la frisa, por favor, ven. Ah, miren. Ya me voy a traer una. Saludcita para que se la quiera echar conmigo. Saludcita. Vamos a empezar a preparar el chile. Sí, amiga, sí queremos tener más hijos. Queremos dos más. Primeramente Dios. Ahí me pongo a cargar mi Fambi que es el style. Neta que ese chicharrón prensado, unas cositas de chicharrón prensado. Pues si me sobra de eso te hago. Hijo de ti. Hola, Andrea. No importa, amiga, lo que te... No echo mucho y lo que te falte. Este, ya sabes que voy a subir el video a YouTube. Traje también tortillas de maíz de México. ¡Salud! De la Juárez 5 ahí en la plaza. Miren. Esa tortillería. Puedo oler el maíz. Esa tortillería ya es bien vieja. Beli, deli. Porque ella, Juanita, que no se ama. Pónganse a dieta. Tú... Amigo... Déjame te bloqueo porque esas cosas negativas nada más no van conmigo. Compá. Aquí queremos pura pinche gente tragona. Sí. El día que me compren las pinches tortillas, me pones a dieta. Mientras... Mientras ya te cayó el fin. Es como que a ti ya se está haciendo costumbre tomar todos los días. ¿Y luego? Pinche borracha. Para eso las compro. Aparte... Aparte este... Cana ya ni quiere chiche. No, mamón. Ya no quiere chiche. No, mamón. Ya no quiere chiche. Esos, dile sus cosas. Me ganaste. Apera no se iba a poner bloqueo. No, no te pongas a dieta. Estás hermosa. Sí. Las tortillas de harina también hay en la Juárez 5. Sí, amiga. Bloquealo. Nada más lo... Nada más lo... Nada más lo callé. Le voy a dar tiempo de reconsiderar sus malas vibras. ¿A quién? ¿Cómo se llamaba? No sé. Ni el hombre mío. No lo vio nada más de volada. Ok. Vamos a poner a calentar agua caliente para los chiles. A calentar agua caliente. Sí. Qué guapísima. El Twitter hice el día de la que enseñara a Don Lázaro. Como Pancho Villa. ¿Lo viste? Andamos, baile, baile. Que mi vida hermosa. Dile a mami. Le digo que anda bien necio, mija. Pero, pues, decía... Hola. Ay, pensé que era Sandra. Y era tú, Meli. Pero, pues, ni modo. Son gajes del oficio. Así es. Así se va a poner... Sabía que se iba a poner así, mija. No necesitas un cuerpazo si ya lo tienes. No, amigas. De veras. Ya ven que les dije que sí me había... Y... Ya había empezado como con la dieta y eso. Y sí. Pero tenía que hacer esas tortillas porque si no se me van a echar a perder. Y sería un pecado. Yo traer tortillas de México que se me echen a perder. No puede ser. Y dije, ni modo. Ni el susto que yo... Sí, le voy a poner una ensalada. Con el pinche chicharrón. Yo sé. Y dije, ni modo. Hoy nos tiramos unos tacos. Ya mañana empezamos bien a comer más saludable. Sí. De hecho, no he comido tortillas ya hoy más de dos semanas. Así que ya me... Ya me toca. Qué pinche desimporta. Sí, no me voy a hacer de chicharrón. Sé que la gente hace de papa con chorizo y todo eso. Pero ahorita no me voy a hacer de chicharrón. A mí me encanta el chicharrón. Mi mamá lo dice cuando me den de comer, dígame lo que quieran. Sí. Tienes una cocina bonita. Gracias. Ok, puse a calentar el agua. Ahorita se le calma a ver. Y vamos a sacarle las semillas del chile. Es súper sencilla la salsa del chile. Es nada más chile guajillo. Y nada más lleva poquito sal. Y pimienta todo. Esta receta es súper sencilla. Lo único que tiene es que es como que muchos procesos. Sí. Los dos, ¿verdad? Sí. Pobrecita mija, por eso anda así. Andas un hosker. ¿Qué tomas hermosas? Te mando una Smirnoff de las Closers. Están mis favoritas. Y como ya saben que si no pica, no está hecho por mí. Ay, ¿saben qué? Está más bonito el chile de California. Le voy a poner California. Me encanta tu mandí. Me gustaría mi mamá de repostera. Amiga, no sabría dónde decirte porque yo se lo compré a una señora que tenía... que ella los hacía en su casa. ¿En qué? No tiene... En un garaje. Ella no tiene como tienda ni nada. Ella nada más. Era como su hobby. Con tortilla para vender ahí en su casa. Ajá. De ahí de su casa. Ahí voy. Ve, ve. Ese tiene manteca. Ese cuchillo. Sí. Ahora es que me gusta la manteca. Bueno. Le vamos a poner... Como me gusta que todo pique, le voy a poner unos chiles de agua. Para cuando la segunda parte de las confusiones. Oh, ya tiene segunda parte, amiga. Melisa. Ya. Dice que ella ya tiene segunda parte para las confusiones. Amiga, mañana pongo el de este para hacer el video del fin de semana. ¿Qué les parece? Mañana pongo el post. Las que se quieran confesar, vayan pensando, vayan... Por favor. Ya no vayan a mandar esas mujeres frustradas sin orgasmos. No, sí. Mánden lo que quieran. ¿Por qué no? Déjalas. Quedé traumado yo con esas mujeres, pobrecilla. Yo no sé cómo hay hombres así que no les dan orgasmos a sus mujeres. Pobres mujeres. ¿Qué iba a hacer si iba a partir de limón? Lájaro sufrió. Nosotros como nutriólogos damos la dieta y una comida libre, así es que esto tómalo como que... Ok. Gracias, amiga. Así será. Les digo que tengo mucho que no me como una tortilla, así es que... Me lo voy a tomar como comida libre. En la mañana nada más me almorcé. Es una ensalada de pollo que me había sobrado con galletas saladas. Acabo de llevar que prepara. Hay un video de confesiones. Amiga, besa mi YouTube. Hola, Anita. No te había visto, amiga. Besa mi YouTube channel. Hicimos un video de confesiones y estuvo súper bueno. Es chicharrón prensado, hace tacos a lo mejor. A ver, denme ideas de ahora qué comemos. Sigue con chorro, los nutriólogos, cómprate la sección y ya, hombre. Sigue con chorro. Tengo piñalín, ¿con eso tienes? Saludos de Missouri. ¿De qué parte de Missouri, paisana? Voy a usar tres, cuatro, cinco chiles California y tres de árbol. El de árbol es opcional. Le vamos a quitar las semillas. Gracias de Saint Louis, tacos sudados, carne asada. ¿Qué es la diferencia del chile guajillo de California? Fíjate que no sé muy bien yo, amiga, pero yo siento como que... La diferencia ese que uno se llama guajillo. Ah, ya vas a empezar. Yo siento que California está como más bonito. Siempre está bien rojito, bien... Porque está muy caliente en tenga, no nos gusta el clima de allá. Amiga, en todos lados estoy como la Seari 81 en YouTube, en todos lados. Acabo de ver tu video en YouTube. ¿Cómo te gustó? Amiga, ¿cuándo va a mandar las playeras? Ya esta semana. Dije que este fin de semana, pero el fin de semana que no está abierto el correo bien mense. Ya esta semana, amiga, las mando. Estaría bien que hicieras gorditas estilo Michoacán. No las sé hacer estilo Michoacán. ¿Qué tiene de...? ¿De su chafón pensado, las gorditas también buenas? ¿Qué tiene de diferencia estilo Michoacán a mi estilo? Por ejemplo. Voy a cortar el chile así más chiquito. Porque las tuyas son a tu estilo y las del estilo Michoacán son un estilo Michoacán. Canita la trae el gordo. Ya ves, ya se calmó un poco. De más que ya se le cambió el dolor. No, es porque esta con su papi. Calmó el dolor a mi cama. Mi mamá llora. Pobrecita mi gorda. Voy a poner a hervir el chile para las tortillas. En Instagram, Facebook, YouTube. Así es, la cearí. La cearí, amiga, la cearí. Miren. Súper fácil también. Te vas a mi bio en... En... En Tic Tac, le planas a la camarita esta. Y aquí abajo te va a salir la cearí. En YouTube y Instagram. Y aquí abajo son esas gorditas de plato no macho con arroz. Ya le vamos a poner la salsa. Ya soltó grasita. Es nada más poquito. No tiene que quedar caldoso. Es nada más para que le dé sabor. Más sabor del que tiene ya. Agarra un sabor bien rico. Y huele tan rico. Especialmente por el ajo. Y combino todo eso. Nada más lo guisamos tantito y ya va a estar listo. Lo ponemos en un ladito. Lo voy a quebrar un poquito más. Pues echarte una miga. ¿La qué? La comapa. Dice que se la tomó la cerveza, pero ella no toma. No, ¿por qué no tomas, amiga? Eres mujer sana. Yo pienso que la mujer se va a tomar que aburrida. Ay, cada quien. Entonces, crean. Ya no quiero que la esponja de pinche borracha. ¿Qué le pones a la chela? ¿Qué le pones a la chela? Le puse... Déjenme le cuento a esta chava que, de hecho, me mandó chamoes. Vayan a buscarla en Instagram. Pobrecita, andaba de vacaciones. Y la robaron como la... Ajá. Andaba de vacaciones por su cumpleaños. Y al día siguiente iba a hacer una demostración de sus dulces y de sus chamoes y todo eso. Y le robaron todo de su carro, allá en California. Y van a cenar. So, si pueden, amigas, vayan y... Vayan y... Apóyenla. Es un small business. Es ella. Apenas va empezando y le acaba de pasar esto. Así es que, pobrecita. ¿Cómo hay gente tan desgraciada? Sí puede. Está súper rico el chamoy. Ella me lo envió... De regalo para que lo probara y está muy bueno. ¿Cómo hay gente tan desgraciada en mujeres desorganizadas? ¿Cómo se llama? Spicy D. Spicy D. Alguien, por favor, escríbanmelo ahí, Meli, por favor. S... P... I... Permíteme. S... P... I... C... Y... D... David... Y doble E. La puedes encontrar en Instagram y también tiene un Etsy Shop. Por si les interesa, nos ha mandado dulces, nos ha mandado... El chamoy está riquísimo. El chamoy me encantó. Estoy esperando que me pongan en su shop un de este... De... Refill para los... De estos para comprárselo. Spicy D. Cuenta del champú. ¿Qué champú? Del chamoy. Se te movió el... El autocorrect, amiga. El chamoy tiene un papelita. Sí, es la cuenta del chamoy. Ay, gracias, Meli. Muchas gracias, amiga. Pobre, pobre. Me dio láctima en su cumpleaños y todavía que la robaran. Ay, no. Mi gente, de veras. ¿Cómo no se buscan un trabajo? Lo estoy moliendo un poquito más porque como va a ir en tortilla chiquita, para que quede bien comparto. Y no me quiebre la tortilla. A ver, vamos a probarlo. Mmm. A ver si te le gustan que no coopera allá, ya, amiga. Está súper bueno, pero se me hace que le falte un poquito más. Mmm. ¿De cuál te vas a tomar, amiga? Me gusta la ultra seltzer y la... La Smyrna, esa, también seltzer. Me gusta. Mira, señora, quina sol ya no ha entrado, la... Ella anda ocupada ahorita porque Hanna cumple años. ¿O su hija? Sí. La llevó a... La iba a llevar a cenar y todo. Cumple siete años. Feliz cumpleaños a Hanna. La tocallita de mi Hanna. Bueno, Hanna es su tocalla porque es más grande. Sí. ¿Cómo hizo el chicharrón prensado? El chicharrón prensado lo trajimos de contrabando de México. Aquí no lo puedes conseguir. No tienes que decir contrabando, hombre. ¿Sí? ¿Quieren que les cuente la historia otra vez? Ya la contaste. El chicharrón prensado lo traje de México, amiga. Y solamente le puse dos tomates, ajo, pimienta y comino. Mi cumpleaños es el 31 de febrero. Feliz cumpleaños, mira. Lo pruebas de sal. El chicharrón ya tiene sal. Cuéntanos. Agaro, platica cómo se conocieron. En un baile, yo andaba bien borracho. Saqué a bailar y de ahí si no quiso bailar. A la otra semana le pedí rai. Y a la otra semana la invité a tomar, se puso pedo y me dio las nalgas. Tú ni me invitaste a tomar. Llegaron ustedes. Pero tú no me invitaste a tomar. Ya saben que allá es la vironga. Y no van dando y borronas. Yo no. Con las que te juntabas. Bien larga nuestra historia de amor. Ya saben que si no hay probaditas, no es mi live. Cuéntanos lo del contrabando. Ya lo conté, amiga. Amiga, nada. Nos lo trajimos de México y no debes de pasar nada de carne. No tienes nada de nada. Párate con ella y duérmela. Y no debes de pasar nada, amiga. Mmm. Está bien bueno. El dulce de chapas. ¿De qué sabor recomiendo más? Me gusta. Déjenme lo saco Porque ya está Espérame Lo vamos a poner a un ladito Ni siquiera probaste el Ni siquiera agarraste el El limón Vamos a empezar a dorar las tortillas Porque Que se hierva bien Oh Ya no comas Ya no comas tú Déjame No amiga No padezco de nada Gracias a Dios Soy una gordita bien sana Si amiga Subiré el live a YouTube Oigan ¿Cómo te hago mi uratín? Que es aquí en persona Este ¿Qué les estaba diciendo? Ya se me olvidó No hay forma de pasarlo legalmente No No O sea Definitivamente no te dejan pasarlo ya No es como que Puedas pagar una multa O algo así No Mira no te va a ir comiendo Un chicharrón preparado Que rico No me he comido ni No Hay una muchacha Que subió a una tienda Allá de la mexicana Y subió todas las carnes de puerco ¿Cómo? Mucha gente sabe que hacen Van allá al soriano No te entendía ahorita O al ESMAR Allá en México Una tienda mexicana Y piden de cosas de puerco Pero les piden que les pongan Estiquetes Ah Pero no No puedes pasar así ya Bueno Pero sí Espérate Antes sí puedes pasar Carnes frías Si más que no fuera puerco Ajá Y le ponían que no era puerco Que era rey ¿De la carnicería? Y la pasaban Pero ahorita Ni una carne fría Puedes pasar ¿Ora? Un día Veníamos de México Yo siempre traigo cerveza De allá Traigo a 4.24 de barrito Y que nos van metiendo A revisión Y nomás puedes pasarnos Por persona Que me los tiran Ahí en la pinche Si son seltzers En mi propia cara Me tiraron la cerveza 2.24 Porque nomás puedes pasarnos Por persona Y traigo a los cuatro Nomás veníamos yo Ir ahí Para el columpio Que yo he buscado Chicharrón prensa En San Antonio Y nunca encuentro No No Aquí no lo venden En la panza Amiga Es de res Es de res Es el chicharrón prensado Y no No dejan pasar nada O no Es de puerco ¿Verdad? Es puerco O es re No es re Puerco Vamos a Ahí viene Bueno Anyways Vamos a empezar Vamos a poner Bastante aceite En una sartén Bastante Bofes si te dejan Amiga Bofes si te dejan Porque está cocinado Supuestamente Nada que Ay no sé Cómo ellos Pero bofes si Porque bofes si traemos Yo voy a hacer mollejas De pollo de salsa verde No me gustan las mollejas Yo siempre cruzo No me checan el carro Será que siempre pasa en la noche A lo mejor Bofes si puedes pasar Pero ya cocinados Si vamos a poner Bastante aceite Porque las tortillas Van a ir bien Mejor antes Si Esta receta Definitivamente No es para nadie Que esté a dieta Nadie que esté O sea Nada Esto es Para deleitarte Un pinche día de De grasa De grasa De grasa Bien buenos Pregúntenme Yo me deleito I have the bollas I love them Girl I love them too De esta ¿Cómo se dice? Yo hice picadillo Todo debe estar cocinado ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer taquitos sudados El resto si la puede pasar Yo pregunté Ok Llévate tantito a la línea Para allá Porque se asusta mucho Con esta licuadora Y voy a poner a licuar El chile Espérenme Vamos a ver El chaco 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 Ya puse a calentar El El Aceite Que tiene la baby Anda necia Por los dientes Amiga Anda bien necia Le vamos a poner Dos ajitos Aquí Se le puede poner Manteca Yo digo que si Mi perrito Se llama Bear Bueno El nuevo Que acaba de agarrar El bolso Se llama Chapo Le puso Chapo Como sigue Hanna Hace rato lloraba Así se durmió Se durmió un ratitito Como 10 minutos Amiga Durmió demasiado Anoche Por eso no ha dormido Porque ya les dije Que si empezaban A fregar Con su Ay no des esto No des lo otro Este Se los iba A desactivar Yo les comparto Una receta Este Cada quien le da Lo que quiera A su hijo Si no les gusta Deslicen el video Y ya Es todo Es todo lo que Tienen que hacer Los comentarios Negativos Ya me tienen Hasta acá Y Al chile O sea Si empiezan Con esas cosas Desactivo Los comentarios De todos Hola amiga Bendiciones Hola Yo no se porque La gente se cree Con derecho De decirme Como criar A mi hija Yo les doy La receta Porque ustedes Me las piden Si si voy a hacer Videos Yo voy a seguir Haciendo videos Nada más Que te digo Yo voy a dejar Los comentarios Hasta que empiece Que ya empiecen A joder Los quito Ya no tengo Paciencia Para lidiar Con eso Yo no No Le puse Tres De estas De ajo Se pasa Ya sé Si hubiera Cercas De usted No saldría De su casa Mi perrito Se llama Tachis Como si fueran Otreoladas Ya sé Todo el mundo Se cree Espertas Hoy en día Y este Nunca 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 Me vas a ver A mi Yo comenzar A una madre Cría Así a tu hijo Porque O sea A mi no me importa Es chile rojo Chile california Y les puse Unos de árbol Porque ya saben Que a mi Todo me gusta Que pique Y le puse Poquitita agua Así que Vamos a molerlo Bien molido Si no se oye Por el ruido Ya saben Que quieren que haga Que quieren que haga Porque así se oye La de esta Dile a Lázaro Que nos enseña Chapa El canca Nunca Le he puesto Ajar Saludos Cicela Ay amiga La gente Jamás le da el gusto No les da el gusto No les da el gusto Pasamos muy bien El chavo Lo mirá Granulados Para acá No sé qué es Le danza Para fuego Porque le ponía eso La verdad Que ahora están Exagerando las cosas Que los bebés Antes no Nos daban de todo Exacto Si yo sé Yo sé Que obviamente No le voy a andar dando Un bistec Ni nada de eso Pero o sea La gente Lo que me cae mal Es como te dicen las cosas Si te lo dijeran bien Están bien ¿Qué están diciendo? Oye Nada ¿Cómo les vale? Yo estoy diciendo El video Porque Me están diciendo Que porque aparez En los comentarios ¿En cuál? En el de la papilla Dejana Ya no estaban diciendo cosas Sí Porque yo les dije Que Yo les advertí El otro día Dije Yo les voy a subir El video Porque ustedes me piden La receta Pero si empiezan Con sus cosas Les desactivo En México No manejan El canca Que es el canca No sé Que es eso Amiga No sé Pero por qué Le daría algo De los fuegos A jana Para los dientes O sea No le veo El razonamiento A eso Le falta Poquita agua ¿Por qué te metiste Ya? Si todavía no acabas Saludos Desde Tequila Jalisco Dios los bendiga Te hablo Me voy Hoy me habla ¿La oíste? ¿Qué dijo ma? No No dijiste Nada ¿Qué dijo ma? Nadie Porque nos dijo La que no va a amar El canca Es para Las heridas De los bebés Sirve para cuando Le salen los dientes Ok No amiga Aquí no hay Yo Ya ves Ya ves Dijo ma Sí Siempre dice Amiga Ya ves Pongo Pérez No es yo Yo siempre quise saber Este resuelto A mis brazos De nada Ahí voy Corazona Que le mandes Saludos A Marianita Espérate Ahorita No quiere Que no oye Ok Creo que ya Sí Para Marianita Saludos Para Marianita ¿Verdad que sí amiga? Así era Esas cervezas Son fuertes A ver Tienen 4.5 Volumen De alcohol Tienen más Que una cerveza Normal Y la mera Neta Sí ten cuidado Porque no se sienten No sabías Un tour Por tu casa Ahorita Mi amiga Oh Las pastillas Las granulitas Es lo que me estás diciendo Yo decía ¿Qué granulitas? ¿De qué habla? Ahorita Ahorita si me falta chile Le echo agüita a esto Pero ya lo eché En una Vas a usar bien poquito chile No se usa mucho Porque si mojas mucho La tortilla Se te va a deshacer el taco Miren A ver Vamos a probar Vas a hacer otro video De confesiones Sí Sí Mientras ustedes Participen Señoras Hola Yo pensé que andabas Llevando la hermosa Senada Amiga Mientras ustedes Participen En las confesiones Yo hago videos Voy a hacer Taquitos sudados No, no, no Yo me voy a tentar Que me marcan Mi marido Amiga Ya sabes Que como quiera Va a estar En Facebook Vamos Primero que nada Déjenme pico Tantita cebolla Que al cabo Le falta el aceite Así Para tener la lista En Instagram Mándanos Confesiones Saludos Valeria Sí Tienes que seguirme En Instagram Los voy a hacer En esta olla Que quita Que al cabo Nomás somos tú y yo Saludos Para Valeria Lo único Que no me gusta Es que está Como bondita O aportilla Le he hecho a poner No No está dormido Hola, hola Yo te mandé Y no lo viste Amiga No Areli Yo las saqué Todas Al menos que se me haya pasado Algo Amiga Sorry No, pero yo juré Que las guardé Todas Mándamela de nuevo Para la segunda Para la segunda Etapa Pues Sí Sorry Salud Salud Desde California Saluditos Te juro Que yo juraba Que los vi todos Cuánto pesa La bebé Casi 19 Sí Aquí Vamos en camino Vino por los chicos A los restaurantes Buenos Ah, pues sí Salud Para Valeria ¿A dónde vas a llevar A comer acá Amiga? ¿A dónde le gusta? No sé Si ya me dijiste De hecho ¿Cómo se llaman Los highlights De tu pelo? Ay ¿Qué horas son allá? Ya van a ser las 6 Creo Por eso ando en chingas Porque ya es bien tarde ¿Tú decoraste tu casa? Sí, amiga Yo la decoré Estoy picando cebolla Porque como vayas Acomodando los tacos Le vamos a ir poniendo Cebolla en medio A cada Después de cada Capa de tacos Somos de Tamaulipas De Río Agua y de Reynosa Al sushi ¿El sushi qué? Vamos al sushi Doña Giracón Oh Esa janita Sí sabe lo que es bueno Sí, en todos lados Estoy como en la serie 81 Síganos en Instagram Facebook YouTube Ahí está el primer Video de las confesiones Para que lo vayan a ver Está bien bueno La verdad Las mujeres se las rifaron Con las confesiones Nos gustaron mucho ¿Verdad gordo? Sí Yo quedo medio traumado Pero ¿Por qué quedaste traumado Lazarito? Hay mujeres insatisfechas Ve Hay millones de mujeres Insatisfechas Lamentablemente Hola Arianna Hola Arianna No aguas calientes Nunca hemos ido Que te agarre las garnachas Uh, no sé qué son garnachas O que me las agarres Que hagas garnachas No sé qué son ¿Qué son? ¿Qué opinan de la inseguridad de sus ciudades? Amiga Por eso creo que vivimos en un pueblo chiquito Este ¿Pero qué opinamos de por ejemplo La inseguridad de Reynosa? Pues nos da tristeza ¿Qué más podemos? Hay con San Antonio ¿Qué más podemos hacer amiga? Es una comida típica De Veracruz ¿Garnachas todo lo frito? Saludos de Marshall Tejas Ok Creo que ya está caliente Las tortillas como les dije También las traje de México Déjenme las agarrar las garnachas Son de pura maíz Yo preparé unos tacos dorados Los preparé tipo en frijolás Uh, qué rico ¿Dónde puedo ver las confesiones? En un video que está en YouTube Sí Nada más las vas a meter Y se dora bien poquito Porque luego se hace dura Me duele la cabeza Y me tengo que dormir Y me quisiera dormir Pero tengo que ver esta preparación Es todo Nada más las vas a meter Un o dos segundos Oklahoma City Saluditos Porque luego tu tortilla Se te va a hacer dura Y no la quieres dura Hola mi amigo Sorry si no les miro sus ¿Qué te pasó? Guapes Les dije que pusieran mucho aceite Porque de este mismo aceite Señoras Vamos a usar para echarle arriba A los tacos Ahí en los apartamentos Ahí te levanto Porque le vas a echar aceite Bien caliente A los tacos Perdón A ver A ver Voltea la guarda Ahora si ya se dorme Ok Ok Ahora paso por ti ¿Dónde compraste el sartén amiga? Lo compre en Tecac En el HB ¿Qué te pasa con mi Oye ¿Tú comienes la puse Es demasiado fuerte? No te voy Es difícil Chávez No va a trabajar ahora Porque le doy el cuello Ajá Y dice que porque Se come la puse Ay gordón Estas diciendo mensadas Que van a comer Andan a Canpeche No sé A ver Den mi idea Den mi idea Tiene que ser algo así Que no sea tan Tan sucio ¿Cómo ven? Este Lázaro ya se Se la baña Miren Van a más una pasadita Nada más para que se suaviten Y Que cuando agarren el chile No agarren tanta agua Que nada más agarren el chile Wings Alitas 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 Mini tacos Mini tacos Hola de paz Mini tacos Como de Como de asada y así ¿O qué? ¿Por qué mini? O sea, no entiendo ¿Por qué mini? ¿O dices como? Es quenchilla y la cazuela Como taquitos chiquitos Un poquito de pollo con arroz No, no es fácilición No, no es gorda No, no es gorda No, no es gorda No es gorda Compran seafood o sea, puros camarones puedo hacer yo puros camarones lo que pasa es que aquí no hay este, así seafood places como Joe's Crab Shack y eso no hay aquí, amigas I'm making Skibb Jibb in July que dicen? andan bien adelantada I made 10 hidden dinners in July ay que rico saludos de Macalito I'm here flying and it was bomb I'm glad you like it tacos sudados solo en YouTube están las confesiones no, solo en YouTube, amigas tienes que ir a ver el video son tacos sudados de vamos a hacer tacos sudados de chicharrón prensado si que bonito el centro de tu mesa gracias saludos familia hola hola aquí pines llegando amiga la cerveza que compras es cero azúcar si es cero azúcar de hecho por eso me gusta porque no me gustan los drinks por el mismo nombre nos encontramos en YouTube y en Instagram con el nombre de la Fiaril que chidos papas tendrá su beba gracias porque comen tarde o sea la hora que salgo a trabajar comemos a la hora que sale Lázaro del trabajo siempre amiga no es tarde la gente en México anda comiendo a las 12 de la noche que tienen que ver los videos lo mejor son las reacciones de Don Pimpón quedé traumado a la próxima como ya andaba apurada este no edité tanto pero a la próxima le edito más sobre sus facial expressions porque de veras es el Lázaro así unas caras que ay a mi me dan tristeza esas mujeres que dices tu yo quisiera complacerlas a todas tan rico que son los órganos de amor si a huevo y ya no cena no ya es todo ya la cena a las 11 no amiga ya es todo esta es nuestra cena esta es nuestra buena comida porque cuando en nuestra yo nada más como cualquier cosa que tengo ahí de sobra I make mariscadas amiga cuando quieras te mando la receta y foto oh ok what's the mariscada do like es de la caldo or what yo apenas acabo de terminar de que si a huevo que si yo también ando cocinando amiga que cocinas no comen dessert casi no we're not big dessert eaters no sé cuántas tortillas verdes no son enchiladas enseñé el cobre para el estuvo amiga ahorita te lo enseño son taquitos sudados y como son tortillas chiquitas amiga las haritas de chinga como 12 de esto babe deberías ir rallando el repollo tienes un rallador y lo vendrán no ahí está donde ahí en ese cajón de ahí aquí yo también como lo que sea pero en la comida si es algo si como lo que sea porque pues ando que lavando atendiendo cana y así repollo verdad con lechuga ajá repollo así que así que I haven't had dinner yet you're making a delicious dinner girl it's gonna be so bomb it really is nosotros también cenamos cuando sale mi esposo el trabajo como las 6 o 7 es buena hora sí en qué página hacen las confesiones en mi youtube channel girl la se haría 81 así estamos en todos no en instagram las haces y cliques el video ah en instagram pongo el post para que me den sus confesiones o me puedes mandar un dm si quieres si está muy larga su confesión hay muchas personas que no le escupieron mándenme un dm y yo las guardo así este si no quieren estar mandy manden la cajita porque su confesión está muy larga papa y una sí los de papa también están bien ricos amiga yo siempre cojo para reinoza los primeros me compro unos tacos enrollados cómo sigue Ana con su chidi está este pues anda necia amiga como todos los bebés pero el resto se la paso vengo a las confesiones me encanta como me ríe con ustedes son una pareja de 10 gracias no pasa nada aquí continuamos con la programación agarra el taco y le vas a embarrar bien poquito chile y literal lo pones así y como tiene aceitito se va a embarrar todo el taquito lo quiero rojito nada más lo quiero rojito no es bañado en chile porque si lo bañas mucho así es como se te deshacen y le vamos a poner el chicharrón y dobladito nada más lo doblamos así chingada me están hablando todos de México yo creo que lo vieron en el aire ay hijo eso de verdad esta le eché mucho déjame la posta que a quien déjenme el testamento yo creo que también que que le dije a quien ay hijo eso pinche madre ponen pedazos de cebolla y tapaselo y le cicatriza oigan amigas si ustedes quieren arreglar el mundo con cebolla a la gana le duelen los dientes ponle cebolla no blates si es que vi que te cortaste a poco donde mira que nadie estuvo tostas no nomás me moché la mitad del dedo te hablé para decirte que te echaras café con el café de volar se para la sangre a poco ya se la paré si se lo metí ahí hice la verija y se paró de volar la sangre quien llamó su hermana a poco donde ha hecho el plazo el cuero si es para mario con los tireos y para los tragué ya me le voy a pegar para atrás ir ahí ahí está si se ha repensado espérame porque ahí está ¿quien está aquí tú de dedo? no apenas yo iba ahí apenas yo comete ahí van a hacer para vender para separar mis órdenes pero ya vi que no hay más dedo ya no quiere ya no se puse esa tapita para que quede más flat porque esta olla es más honda lo voy a ir acomodando ¿qué tiene la princesa? pues lo de los dientes ahorita les enseño cómo los acomodo está bueno la princesa te dejo voy a terminar de picar el repollo a nosotros ni los toco porque a nuestra familia gracias qué bueno ese dedo se usa para hacer mucho lo manejo con los pies chinga pura tragedia voy a sacar un tiktok de este live ahí le eché mucho chile a ese cómo haces el chicharrón amiga el chicharrón prensado lo compré en México y le ponemos dos tomates ajo este comino y pimienta ahorita les enseño cómo los voy acomodando ya mamón no le pasó nada papi en el dedo ya está bien preocupada Han hambre eso lo sintió hola hola estoy haciendo taquitos sudados voy a hacer taquitos sudados ahorita los voy a llenar gracias gracias no pues ahorita que ponga a calentarlos con y pendejas ah no pero este se quita de arriba dije se me olvidó echarle el agua es bueno el chile tiene que ser en vaporera amiga pues algo que que le puedas poner abajo agua porque pues por eso son sudados porque van con agua yo le puse una tapita nada más porque esta vaporera está como honda ahorita se las voy a enseñar y no quiero que se me vayan así como para abajo pues quiero que estén como flat y tengo otra vaporera pero está en grandota no quiero ser tanto pedo quiero seis pago tres dólares el taco y de puro chicharón amiga y de allá uff bien bueno ok ya pusimos unos tacos aquí le vamos a poner miren pedacitos de cebolla encima ahorita les voy a enseñar déjenme lavo las manos para no manchar por todos el iPad y todo miren acomodamos los tacos les ponemos cebolla y luego en cada capa vas a agarrar una cucharada de aceite caliente y se lo vas a poner encima lo oyen que los dora todavía más así en cada capa de tacos que hagas por eso les digo esta dieta no es o esta dieta perdón esta dieta no es para los que están a dieta pero saben tan buenos si son taquitos al vapor pero eso les ayuda a que no se quiebren porque después con el vapor unos a veces se quiebran el aceite les ayuda a que no se quiebren me gustó que tenieras a tu hija primera ay amiga ella siempre es primero en todo el gordo que que como se dice que agradezca que le puse curita el chile solamente lleva ajo poquita sal y este y fue todo lo que le puse si solamente ajo el chile les digo que es super simple esta receta super simple pero tan rica a ver que le paso a que chiles son le puse chile california le puedes poner chile guajillo también que le paso a Lázaro lo puse a rebanar este repollo para los tacos y se rebanó primero el de devoradita apenas había empezado si son como los tacos de canasta amiga exactamente también los de papa me gustan mucho esta receta me la enseñó la mamá de mi cuñada allá en el valle de Texas la señora Marisela por si me está viendo o me llega a ver muchas gracias son los taquitos suados más ricos que he comido la verdad esto fue lo que hice ese chile también sirve para las enchiladas si también este este esto fue lo que hice para mi baby shower allá en el valle voy a tener que hacer los tacos de papa y frijoles si están bien ricos amiga también los de papa uff son esos abuelitos también y de frijoles con chorizo o con poquito chile de color también de este mismo que lleva la tortilla a las cuantas semanas sentí mover a mi niña tenía cuatro meses amiga cuando hice el gender review yo ya la sentía así en otra capa le vamos a poner cebolla y lo vamos a poner en otra cucharada que chile es yo le puse chile california pero puedes usar guajillo el chile california me gusta porque como que está más rojito nada más por eso don lazaro se fue se fue a llevar a jana para afuera ella se acaba mucho estando afuera le gusta mucho estar afuera le gusta estar viendo a los perros los carros que pasan todo eso le llama la atención los ruidos así que cuando está así como le decía si ya no la llevamos para afuera por eso le quiero comprar un columpio para afuera le gusta estar en el columpio la mamá de tu cuñado o sea tu suegra no es mi cuñada porque es esposa de mi hermano es este no no sería nada mía ella es mi cuñada por esposa de mi hermano y la señora super buena onda me ayudó el día de mi baby shower este hicimos 500 tacos hicimos 100 platos con 5 tacos cada uno con su repollo y su y su salsita roja salsita verde donde compraste la sillita de que no cansa si tacos al vapor tacos al vapor amiga estoy haciendo tacos al vapor es lo que acabo de decir que amiga hace cuánto vives en mi USA toda mi vida amiga desde que tenía 8 meses de nacida mi papá me trajo los 8 meses de nacida te pintaste el pelo no pasa la receta amiga que crees que estoy haciendo al rato la voy a postear cuando acabe este live voy a postearlo en youtube y voy a poner la receta en instagram y en facebook para que estén al pendiente si no me siguen pues entonces no sé cómo ayudarles saludos desde la 45 quieren tener más baby si oh my god la 45 el barrio el naranjito ya se van a acabar las tortillas y se me hace que le caben más tacos quiero hacerla llena la vaporera y tienes más tortillas si ahorita voy no ni te acerques a la estufa no voy a quemar el pito la chingada yo hago de papas de frijol si están bien ricos también allá en México te venden de papa de frijol o de chicharrón de lo que tú quieras pero yo traje de chicharrón de allá porque o sea el chicharrón estaba bien rico en año nuevo el año pasado hicimos en la casa de mi cuñado de mi cuñada cuántos sabíamos capaz de incendiar la casa eran bastantes ya sé ir ahí mandame una orden vente amiga no le vas a retirarse por favor retirarse por favor porque no queremos no queremos más tragedias ahí me perdí la receta ya sabes amiga rato la subo a YouTube la voy a subir a Instagram y a mi Facebook también ya saben lo único que tienen estos tacos es que son medio laboriosos pero ay son mil esto si no me da este hueva hacerlos como los camales los camales nada más hueva hacerlos porque como no me gustan mucho me rebané el dedo a ver ya le pusimos cebolla no hombre apenas en él y voy a comer esto me da vamos a echarle cuatro cucharas de aceite ay que rico se oye que rico se oye cuando va pegando el aceite no me van a faltar tortillas nunca los he probado uff así como las tortillas ay no ni Dios lo quiera como estás en Facebook amiga en todos lados estoy como la searía 81 así igual que aquí en TikTok es mi mismo nombre en todos lados que hermosa te miras gracias no estaba greñuda pero gracias amiga estamos haciendo taquitos sudados bueno estoy haciendo porque el ángel se acercó a la que diga iba a rebanar el el repollo y se rebanó el dedo terminando tu video directo a ver la receta si amiga voy a hacer más tortillas porque todavía me queda chicharrón y todavía queda espacio en la vaporera mientras queda espacio en la vaporera lo hacemos hola hola Marcela ¿cómo estás? ¿no habías entrado amiga? ¿apenas entraste? ok vamos a dolar unas cuantas tortillas más déjenme lavo las manos pobre mi gordo ahora va a cenar bien tarde pero bien rico pero es que por más que intenté empezar temprano ahora nada más no pude cana nada más no me dejó no ya tengo mucho ay sorry que no te había visto mira voy a subirle al aceite porque ya se bajó déjenme agarrar estas greñas que ya me tienen ya son las 7 ¿tú crees? hoy sí vamos a cenar tarde ¿cuántos vas a hacer? lo que le quepa la vaporera amiga lo que le quepa me tengo que ir ¿cuánto tiempo los dejarás? amiga de volada nada más donde oigas haz de cuenta el agua empezará a hervir lo apagas y el mismo vapor se sube tacos al vapor eres multidus en un ratito resolviste todo están bien ricos en la Ciudad de México se le llama tacos de canaza sí los hacen de frijol y de papa bien ricos también we live in Missouri le pones agua a la olla sí y luego le pones aceite como aceite no entiendo nunca he comido de esos they're so good girl quedé invalidado Lázaro ya sé mientras se calienta tantito el aceite porque le eché más vamos a rebanar ese repollo porque si no me gusta boca abajo a ver si no me rebano el pinche dedo yo también ay no ni Dios lo quiera ni Dios lo quiero porque yo sí tengo que cuidar a mi janita lo bueno que esto rápido yo no sé yo no sé qué estaba haciendo Lázaro cuidado sí no amiga yo ya estoy cortida ese lazarito es nuevo es que nunca le hubiera cortado así el menso el pedazo le hubiera hubiera hecho todo el repollo entero son los de tamalipas mom everything yes con saludos de Honduras miren hubiera agarrado todo el repollo el menso vivamos en Missouri yo nací en Rio Brago y el gordo es de Reynosa hola saludos de Monterrey yo quiero usar donde es para llevar donde compraste con los carebanes del repollo mira lo puedes encontrar en la Walmart ese rayador es bueno sí es bueno hasta corta dedos mira es tu baby teed sí chica ella ya tiene dos dientes Hannah ya tiene los dos dientes de abajo sí voy a poner la receta en Instagram y en Facebook me voy a usar mucho tus decías gracias cómo le echas el repollo por encima sí le puedes poner lechuga si quieres tú pero usualmente se venden con repollo yo creo que ya ya con ese no le voy a echar el que había rebanado Lázaro porque peligro que le vaya sangre ahí y no me vaya a pegar algo y todos los que comprobamos es muy bueno el rayador y sí a ver muestra Hannah Hannah anda allá afuera amiga ya ves ya acabé ya de volada y con cinco dedos a ver tus dedos diez dedos tengo cinco Hannah ya va a cumplir diez seis meses estoy viendo las confesiones y me río con las caras de las células vamos a lavar esto se revuelve con un poquito cilantro bueno a mí me gusta revolverlo con cilantro vamos a ponerlo escurrir eso lo hubiera hecho desde temprano porque hubiera estado bien sequito pero ni modo déjenme ir recogiendo aquí un poco porque hay aire que se me haga mucho mugrero pobre ya se anda muriendo de hambre ya se pobrecito y con un dado cortado que le has dado para los dientes le doy le doy orgel 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 de baby amiga ay baby orgel yo creo que me caberán unos 10 15 más ya se me calentó nadie ya no trabajando ¿dónde te traes tu deshidratador? es de tupperware hola amiga estamos haciendo dicen que eso no es bueno para los dientes no pues este acá como que siento que no ha funcionado muy bien ahorita se calmó con la temprano verdad más le di para pain le di temprano allá de México y ya se calmó mister yesterday love your lives thank you girl I wasn't in the mood yesterday so I wasn't I didn't want people to be like el escurridor del plato lo compré en tupperware este be like what's wrong with your face because you can tell when I'm not in the mood el temprano se hace muy bien si cuando voy ahí está la señora esa Connie yo vendo topper cuantos quieren ahí está díganle a ella no sé cuánto cuesta en México pero aquí me costó como 30 dólares pero se los recomiendo tienen para la vida esa cosa le dura para la vida ¿a cuál? el de este para los trastes ay sorry amor perdóname soy cáncer amiga el rallador lo encuentras en la walmart amiga porque siempre cocinas con muchísima grasa ay dios santo porque así me gusta ¿algún problema? y no siempre cocino con muchísima grasa sean mentirosas como hay gente exagerada la verdad si le duele el dedito delicada el rallado ya sé me gusta mucho tu cocina gracias ay me hay quinta aquí tus sudados que les importa cómo cocina exactamente yo les doy la receta si les gusta bien si no también pero ya no lo terminamos de hacerlos ya me lo toca a ver levante la mano la que se ha quedado toda la receta cuánto llevamos en live se ven riquísimos gracias acabo de hacer pupusas que rico amiga yo no sé hacer ahorita les enseño los tacos yo no sé hacer tengo una cuñada que si sabe hacer pero me la voy a decirle que me enseñe porque luego voy a querer hacer a cada rato yo 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 ah ok ok con la mala noticia que me rebaló un dedo si lazaro se rebaló un dedo chinga el peor es que no voy a poner pues mala noticia para ti porque y para ti no voy a poner esa mano y es la que te gusta pero tienes lengua como una a no hombre llevo más de una hora un poco llevo una hora hombre más oye no me tarde tanto entonces le estoy echando ganas por eso llevamos dos horas a ver si no me a ver si no me corta live este tiktok ya saben como son a veces me los corta ay no sé cuantas tortillas llevo ya ya no me voy a hacer las últimas dos si dos horas ah entonces es normalito siempre duramos como dos horas dos horas dos horas y media amiga el sartén es de chibi que tiene mi gorda a ver dale papilla si ahí tiene a ver si quiere ya le toca casualidad no tienes una hermana que se llama vero no amiga tengo una hermana que se llama rosa y otra que se llama lice y vero no tengo ninguna que se llama vero ok vamos a bajar el aceite queremos que se quede caliente como quiera ya sabes para qué te ponemos la piedra cuando hace ay no alcance sirveme cuatro de chicharón tiene el dedo malo si déjame te la doy ya si no hay sangre está abajo a ver te sigue saliendo mucho a ver vi no sientes que te falta el aire si que te desmayes siento que me va a dar un válido te doy chiche si doy chiche ok pues tente muchachas porque le voy a dar chiche de rato oh ten ya le compré de este ya le compré a ganas de silicón miren ten ande güey es porque se lava más fácil a ver Gonzalo ya me trajo otra cerveza y también me acabo la mano es muy sangrona si tiene el dedo malo pero el dentista no te ha prohibido nada eso es que no me hicieran jugables vocales como el de mi niño se lo compré en la Walmart ajá hoy hice necesitaba cloro hice una una de estas con la Walmart ahí también caliente las tortillas dije de una vez le voy a ordenar la misa su puta madre a ver vamos a ver cuánto llevo en el live como dos horas estoy tomando una Smyrna también caliente las pinches tortillas mother fuckers mother fuckers fuck mothers a la que edad tuviste a la bebé tengo 39 años tengo tenía acabo de cumplir 40 tenía 39 cuando tu viajas amiga son tacos sudados amiga la bebé aquí está el gordo le está dando papilla pero por qué dices papilla si mi papá tiene porque está molida así se dice oh sí sí no necesito tener papá no no qué signo es Lázaro el libra era del signo libra al que yo quise ayer me perdió el comienzo no te preocupes amiga ya sabes que lo voy a subir a YouTube lo puedes ver ahí le voy a cortar todo lo de lo del dedo de Lázaro y eso nada más para qué o quieren verlo del dedo también nada más para que esté más corto porque luego a veces YouTube se tarda bastante para subir los videos porque están bien largos los likes o quieren ver todo el chisme si si quiero tener más bebé como te fue tu embarazo amiga super bien no tuve ni un asco ni un malestar nada solo al último al final de mi embarazo me dio colostasis si si tú tú siempre tan trabajadora y eres Lázaro que me hace trabajar amiga es bien con melón y bien antojado anoche le dije voy a hacer taquitos sudados y nada más de volada le prendieron los ojitos all I hear is taco bell taco bell taco bell girl you must have a hearing problem cause ain't nobody eat taco bell but you in here y yo con una perrambla amiga ya somos dos tres tres hola que están haciendo estoy haciendo taquitos voy a hacer taquitos sudados ya me los terminamos somos 1.25 oye si ahora si se han quedado porque a veces baja y sube y así déjame le echo el aceite ya creo la última capa y ya acabamos y que chile la casuela yo quiero amiga lo presentito mandamos una docena por UPS ocho pies ya vamos a acabar súbelo completo quieren ver el accidente de don lazaro el dedo mocho está bueno ya me voy a acabar el chicharrón si no va a quedar por las gorditas no hay hay medio trozo que compré que le pasó amiga cuando haces de comer esperas a que llegue tu esposo si amiga antes siempre hacía de far tejas para cuando el gordo llegaba yo ya le tenía la comida hecha pero ahora con Hanna tengo que esperarme a que él llegue para que me ayude a cuidarla porque hay días bueno casi siempre que esta niña no me deja hacer nada ella quiere toda la atención ella quiere toda la atención para ella siempre ella no va a demandarla de la cazuela yo sé ya le dije nomás le quedó un tronquito al lazaro ay no ni Dios lo quiera amiga si nomás se rebanó arribita lo que es lo que es la huella dactilar y la uña también arranqué viri si ya me fijó bien ay está bien así no me andas fregando que te las corte si volvieras a tener a tu bebé te gustaría que fuera niño o niña niño quiero tener la parejita ve la niña te está esperando no hombre no quiere nunca quiere nada contigo mira el herido como sigue cuéntenos todo el chisme de que amiga el chisme de que dime el dedo oh lo puse a rebanar el repollo para los tacos y se rebanó el pinche dedo ay no no enseñaste tu dedo con sangre y luego que tal que youtube me lo hace flag ya ven que es bien tachi no no le voy a quitar ese pedazo la verdad porque youtube es bien así bien quien sabe como bien piqui si son bien pinches piquis donde lazaro meta el dedo en agua con sal sana más rápido hombre me va a picar así son esos hombres bien chillones amiga si yo sé especialmente el que yo tengo todos estaban diciendo que parecía niño chiquito pidiendo ayuda ya me faltan dos taquitos y acabamos y apenas se completó el chicharrón que hice creo que uno va a salir muy pinche pero no hay pero y acabamos un parquí ya lo último no si va a salir bien don lazaro el que pica pica que no se lo cuide con el dedo no se lo que agarre ok miren déjeme le pongo le voy a poner todas las cebollas déjeme se los enseño déjeme salvo las manos mira ahí espérame ya llegué soy la julín de la cubita de la cojita la cubita de cuerda oh la que llegaba de putear el otro día en instagram hola julín espéreme dejé la llave abierta para que no empiecen porque tengo boiler eléctrico y se tarda en salir el agua caliente necesito agua caliente por eso la dejé abierta y le vamos a poner la que debo de putear si aceite por encima déjeme déjeme ver si ya salió el agua caliente no 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 taquitos sudados todavía no sale mira es desplema sale le pone está y la lo que es desplema no sé que es desplema yo soy sedamante de zamalipas pero vivo en wisconsin miren esta se quita y la vamos a poner agua caliente aquí nada más no lleva mucha ya la vamos a meter y ahorita la voy a tapar espérenme lo pones a fuego alto te cortes solo la pulpa de la sábila y le pongas a don un lazo en el dedo ok está caliente ya con ese con ese tiene y lo vamos a tapar señores ¿dónde llega la tapa de la olla? sube la parte del dedo chito ¿quieren más ver la parte del dedo que los tacos? nada más que lo oigas se empezara a hervir uh cuántos tacos salieron no los conté amiga fíjate vamos a recoger tantito aquí estoy pensando sentir débil que no le avisa no le avisa cuando hacen live porque ¿de qué hablas? ¿cuánto cuesta el cuero? lo voy a subostar tengo por los guis los guis déjeme recojo aquí porque se hace un murió de chicharrón prensado de chicharrón prensado mira esa mosca ¿quién la invitó? ay diga mosca hola hola todos quieren ver cómo queda ¿verdad? ya llegó una pinche mosca de burro la verdad la sabía se siente mal yo creo pero me siento mal pero de hambre oh y luego hice una salsa de 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 chile de quiero dos de cuero humano and the way ya nos salió una carnívora déjeme limpio aquí que no se me olvide la foto del instagram ¿quién la salsa? son picosos solo uno de ellos solo la salsa hice una salsa de chile morita que de hecho ya les puse la receta en youtube que me quedó descubrí ese chile la semana pasada y qué rico la verdad qué rico el frutero lo compré en samsa amiga ¿qué come Hanna? pone la mallita de la cebolla para que se le pare la sangre la mallita de la cebolla oh ya sé cuál dices Hanna está comiendo papilla que yo le preparé van a ver el tiktok donde preparó la papilla todavía no hierve miren todas las tortillas que usé eran tres kilos y me sobraron estas para unos chilaquiles no la que le puse la tortilla no es picosa para nada bueno yo le puse chile de árbol porque a mí me gusta que todo pique pero no le tienes que poner oh déjeme pico me faltó el cilantro porque a mí me gusta el repollo con el cilantro ahí es de día sí amiga es de día todo bien mi mamá me faltó 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 para que lo digas bien si te dejo aquí alguien más te va a reír de ti y nada más yo me puedo reír de ti ok puedo usar aceite de aguacate sí amiga puedes usar el aceite que tú quieras eso es lo de menos de que esos tacos amiga de chicharrón prensado son taquitos al vapor ven voy nada más estoy picando cilantro le voy a revolver cilantro repollo te traiciona el fundido no eres gay el culo te traiciona quiero ver a tu bebé qué ricos tacos de dónde es usted de Tamaulipas está comiendo Hanna está comiendo papilla miren mamá se queda bien mira qué le dijiste dile no me molesten porque yo estoy comiendo ay ni la estoy enseñando sí qué mamá dile no me molesten porque yo estoy comiendo no hola cómo haces para que tu esposo te ayude el mío no quiere ayudarme con la bebé amiga pues búscale un padrastro sí pues es su papá no es que me ayude es su obligación pues entonces para que anda embarazando mujeres si no los quiere cuidar si no los quiere cuidar a los bebés una salsa cambray están muy buenas también cambray es chile de arbol no mira es lo mismo o no o no sé cómo está fría sí está fría le gusta le ayuda para sus encías no no soy sorda hoy ya te hirviéndola o ya empezó yo tengo 38 años mira tiene 40 nada más que hierva 2-3 minutos y ya lo vamos a pagar no me compro eso hoy en el HB en Texas cuánto duran los tacos en vapor de volada amiga de volada porque luego se les hace mucho vapor y se mojan cuando hacen los tacos de birria pronto amiga de hecho hoy tengo todo ya los apague lo oyen con eso tiene con ese mismo vapor como yo tengo estufa eléctrica se le queda el vapor adentro y miren lo vamos a dejar tantito así tapaditos la familia más divertida de TikTok muchas gracias nos gusta mucho la comida por eso cocinamos cocinamos bastantito nos gusta comer de todo vamos a buscar un aguacatito bueno para la presentación del plato para la foto saludos que es el ardono que está arriba de tu mesa el florero amiga es un florero ese es un florero me lo regaló mi comadre cuando hice la inauguración de mi casa bueno de la cocina porque yo renové mi cocina buen puente ya se bajó me hiciste una semana de incapacidad para don al chile que si como estas en YouTube amiga la se haría 81 estoy en todos lados si, si le puedo poner queso arriba deberías de lanzar no hombre no es para tanto amiga voy a servir si tiene agüita no dejen que le caiga dentro miren ya ven están bien calientes y los sacas con cuidado no son como los demás tacos quiero ver como los empalme así voy a poner nada más para la foto espérenme ahorita les enseño tacos su repollito su aguacate para la foto y la salsa o le falta la crema ok déjenme agarro mi phone para la foto y ahorita se los enseño espérenme chalo 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 creo que se va a tener que echar capa de veras no se separa miren chalo 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 chalo